Bienvenidos y bienvenidas al taller de relajación Relahaus, un taller que forma parte del proyecto Conecta Juventud 2.0, una alternativa de ocio del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. A continuación, veréis un vídeo en el que se muestran los patrones geométricos del sonido. Así es como se comportan los átomos de la materia expuesta a las frecuencias del sonido, incluso a las de nuestro propio cuerpo, como la respiración. Para realizar este taller, puedes tumbarte en una cama boca arriba o en una manta en el suelo, lo que prefieras, pero es muy importante tu comodidad para facilitar que el nivel de relajación sea el máximo posible. Y dicho esto, comenzamos. Concéntrate unos minutos en tu respiración. Déjate llevar por ella. No fuerces nada. Lenta, profunda y silenciosa. Piensa solo en tu respiración. Primero, concéntrate en hacer una expiración lenta y profunda. Deja entrar el aire en tus pulmones lentamente mientras inspiras. Concéntrate primero en la respiración abdominal. Siente como el diafragma desciende suavemente cuando inspiras. Concéntrate en hacer una respiración relajada, silenciosa. Respirar y relajar. Siente que respiras con tu cuerpo. Siente que tus ojos respiran, tu cara, tu frente. Respiras con tus órganos internos, tu garganta, tus pulmones, tu vientre, tus músculos. Tomas conciencia de que todas las células de tu cuerpo están respirando. Ve tomando conciencia de tu cuerpo mientras respiras lenta, profunda y silenciosamente. Sé consciente de las fuerzas de la gravedad. La tierra nos atrae. Deja que cada músculo de los pies, las piernas, los muslos, la espalda, los hombros, el cuello y la cabeza sean atraídos por la gravedad. Siente cada músculo muy pesado. Muy, muy pesado. Aleja de tu mente cualquier necesidad de contracción muscular. Concentra tu pensamiento en la relajación. Deja que tus pies, tus pies, tus piernas y tus muslos sean atraídos por el suelo. Tus brazos extendidos hacia arriba, tu cuello sin tensión. Relajándote poco a poco. Ahora, centra tu mente en partes muy concretas. Primero, los pies, tus dedos, uno a uno. Relájalos. Abandona cualquier tensión que exista. Relaja dedo a dedo y siente el calor conforme nota su relajación. Respira muy lentamente y ve relajando la planta del pie. Los talones, cada tobillo, los genelos. Siente su pesadez. La de tus muslos, tu zona al humo. No sigas hasta que haya desaparecido cualquier tensión o signo de contracción muscular de las extremidades inferiores. Observa mental pasivamente cómo respiran. Sigue concentrándote en la relajación de cada músculo. Relajando, sintiendo su descanso, su respiración. En realidad es su estado natural. Aleja de cada cada músculo la tensión. No hay ninguna necesidad de tensión. Tu cerebro ayuda a cada músculo recuperar su estado natural en posición de descanso. Cuando llegues a la espalda, concéntrate, vértebra a vértebra. Siente que se ensancha y se extiende toda tu espalda. Deja que el diafragma de un masaje suave al abdomen al respirar, relajándolo del todo. Retira del cuello alguna rigidez que todavía pueda quedar. Y respira muy, muy lentamente. Ahora, concéntrate en tus manos. Primero, la relajación de sus dedos. Uno a uno. De cada mano. Pasa las palmas. Sus muñecas. Sus antebrazos. Y todos los brazos completos. Lentamente. Ved relajándolos. Todos los músculos. No hay ninguna prisa. Estamos en un momento de felicidad y relajación completa. Ahora, pasaremos a la cabeza. Y tomaremos un tiempo muy especial para nuestra cabeza. de forma muy minuciosa. Empieza por relajar las mandíbulas, la lengua, los labios. Relaja los músculos de tus ojos, tus cejas, tus pestañas. Siente tu frente amplia, relajada. Relaja hasta tus cabellos. El cuero cabelludo. E inspira poco a poco y profundamente, mientras alejas de ti cualquier pensamiento negativo. Dejas pasar todos los pensamientos como si fueran una película que ves pasar frente a tus ojos y no los retienes. Simplemente pasan y todo está bien. Siente tu respiración y relajación. Ve sintiendo la unidad de tu cuerpo. Viaja mentalmente por tu cuerpo y observa que está perfectamente relajado. Casi separado de ti mismo. Ve abandonando a tu cuerpo, ya perfectamente relajado. Y deja que tu mente se recree con imágenes plácidas de agua, el cielo, la naturaleza. Abandona mentalmente tu cuerpo. Deja tu mente flotar. Viajar por el espacio. Por un bosque. Observando la luz. Su aire limpio. Luego, la paz que sentimos en este momento es total. Siente que cambias de tamaño conforme caminas. Siente que todo lo que te rodea tiene un tamaño enorme. Los árboles. Los troncos. Las hojas. Siéntete como si fueras una abeja que vuela. Disfrutando de la placidez de los animales que te rodean. Un ardillo. Los pájaros. Un ciervo pastando. Percibes dimensiones de gran tamaño. Disfruta de los detalles. Las formas de las hojas. Los colores de las flores. El tamaño inmenso de las flores. Las gotas de agua de una escarcha. El olor de humedad de la tierra. Recorre los tallos de las plantas. Mira hacia arriba los inmensos árboles. Y de repente, mírate desde otra dimensión. Cámbialo todo. Ahora, puedes hacerte gigante. Y ahora, ves pequeños los árboles, las casas, los pueblos. Respira profundamente. Y siente que flotas. En estos momentos, dejarás de escuchar mi voz. Y te centrarás aún más en tu estado de relajación. Navega por las estrellas. Por el espacio infinito. Como si fueras un haz de luz que recorre el espacio. Mientras respiras, te sientes bien. Totalmente relajado. Y continúas. Continúas en ese estado todo el tiempo que deseas. Tres. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video